Así es hermanos, el día de hoy cracks vamos a analizar a dos mutantes hermanos que son demasiados pero demasiados cataclismáticos en muchos aspectos ya que mayormente son muy representativos hermanos para este gen porque obviamente hermanos representan al gen mítico y cada uno de estos mutantes tienen totalmente lo suyo hermanos ya sea por la cantidad de vida en otras palabras por ser un mutante juggernaut o si no hermanos por ser un mutante cataclismático en otras palabras por el tremendo daño que se suele manejar ese grandioso mutante hermanos que como se estarán dando cuenta cracks aquí estamos obviamente en los mutantes del gen mítico y como verán hermanos pues hay distintos mutantes que mayormente representan muchísimo y que nos pueden ayudar en muchas ocasiones del pvp hermanos y más si es que se trata de mutantes rápidos como en esta ocasión puede ser el mutantito pesadilla viviente, mimicrono curva, el mutantito borrasca que ese borrasca también es una brutalidad de mutante cracks y otros mutantes más que mayormente nos pueden servir o si no mutantes vertiginosos como se estarán dando cuenta el trio peligro hermanos como son los cluber, los mutantitos oriones y también otros mutantes más hermanos que eso también es una brutalidad de este tipo de gen cracks que muchos de ustedes quizás ya deben detenerlos y también quizás deben ponerlo como defensa porque son mutantes que mayormente te ayudarán en muchos aspectos de tus batallas hermanos pero el día de hoy cracks vamos a analizar a estos dos pero dos mutantes demasiados pero demasiados se podrían decir hermanos lentos pero y estos mutantitos son dama del crepúsculo y el mutantito corta o el cruel mira ese potencial que como se estarán fijando ahora mismo hermanos aquí tenemos a esta bella dama del crepúsculo que mirenlo bien ya este mutante ya lo habíamos analizado si es que no me equivoco el día viernes hermanos así es cracks pues la habíamos analizado perfectamente a este mutante ya como se estarán dando cuenta pues yo les había comentado de que este mutante es muy representativo para el gen mítico y ustedes se preguntarán por qué porque aparte de ser un hermoso pero hermoso mutante del gen heroico cracks pues déjenme decirles de que mayormente este mutante lo que lo hace sumamente único y especial es la tremenda cantidad de vida que suele tener o que se maneja este mutante ya que tiene una vida de 6925 que lo convierte en un mutante demasiado pero demasiado juggernaut para la cantidad de velocidad que suele tener este mutante está perfectísimo hermanos casi 7000 de vida para esa velocidad que suele tener está 10 de 10 hermanos ahí en ese aspecto yo no me suelo quejar tanto porque al fin y al cabo a este mutante le conviene y más hermanos si se trata de este tipo de gen porque sabes perfectamente con qué tipo de orbes lo puedes terminar equipándolo a esta bella dama del crepúsculo y también este mutante suele tener unos ataques míticos y necros que hacen un daño en total de 2080 cracks que se convierte en un mutante cataclismático hermanos lo que va a pegar a este mutante está demasiado brutal y también este mutante suele tener hermanos como habilidad la absorción de vida que es un total de 312 pasamos con este mutante gorda o el cruel hermanos que miren esta tremenda pero tremenda hermosura de mutante y ustedes se preguntarán por qué mayormente lo estoy diferenciando con este mutante obviamente como lo es la bella dama del crepúsculo por una simple y sencilla razón hermanos ya que mayormente la bella dama del crepúsculo es un mutante juggernaut por la tremenda cantidad de vida que se mantiene pero miren esta tremenda hermosura hermanos pues aquí obviamente este mutante es un mutante demasiado cataclismático no tendrá la vida que tiene la bella dama del crepúsculo pero lo que sí tiene hermanos es una brutalidad de ataque que eso nos puede beneficiar muchísimo hermanos y si es que no me llego a equivocar este mutante gorda o el cruel es el mutante número uno en tener el máximo daño entre muchos otros mutantes que ya hemos visto inclusive hermanos humilla al mutante urgan en el aspecto del tremendo daño que suele tener este mutante pero aquí los genes si le juegan un poquito en contra a este mutante hermanos porque ya sean genes del gen sable hermanos lo pueden matar fácilmente y sin ningún problema hermanos a este mutante ya que este mutante suele tener una cantidad de vida de 3680 que lo convierte en un mutante tanque hermanos que siéndoles totalmente sincero y analizándolo muy pero muy bien para la cantidad de velocidad que suele tener este mutante está demasiado bajo cracks ya que por lo menos si es que este mutante tiene esa tremenda cantidad de vida yo le hubiera puesto 4500 de vida o casi ya 5000 porque sinceramente la bella dama del crepúsculo lo duplica la cantidad de vida que suele tener este mutante hermanos pero aquí hay un pequeño detalle cracks de que mayormente este mutante tiene una velocidad de 3.33 o sea tiene más pero más velocidad que el mutantito bella dama del crepúsculo pero al fin y al cabo cracks no es mucho la diferencia ya que este mutante suele tener unos ataques míticos y sables que hacen un daño en total de 2840 que lo convierte en un mutante cataclismático hermanos y como habilidad este mutante suele tener la habilidad del debilitamiento que van a ver esta tremenda brutalidad del debilitamiento que es un total de 568 TENGO MIEDO y estamos aquí hermanos con este mutante gorta o el cruel aquí hermanos ya que ustedes han visto el tremendo daño que suele ser este mutante la bella dama del crepúsculo pero en esta ocasión acabo de traer a este gorta o el cruel cracks ya que quiero que ustedes hermanos observen y sean testigos lo que revienta este mutante hermanos que miren esto me acaban de hacer un daño de 7693 que aquí con este daño mítico hermanos lo estaremos acabando que lo hace un daño en total de 246 mil hermanos que eso es una tremenda brutalidad de daño que así cracks estaremos desapareciendo a este grandioso mutante y que pasaré por completo a la equipación de orbes de este gorta o el cruel ya que este gorta o el cruel déjenme decirles que no tiene ningún orbe equipado pero hoy lo equiparé de una excelente manera hermanos para que nos pueda servir hermanos mucho en nuestras batallitas del pvp y estamos aquí hermanos con este mutante gorta o el cruel cracks vamos a pasar obviamente a equiparlo de una excelente manera hermanos ya que miren la tremenda cantidad de ataque que suele tener este mutante y el debilitamiento ni siquiera hablo hermanos porque tiene un excelente debilitamiento que es una brutalidad que suele tener este mutante de debilitamiento ahora yo les pregunto a ustedes si es que este mutante tuviera una velocidad de 5 y fuera un mutante vertiginoso hermanos lo que causaría de daño y aparte fuera un mutante que mayormente pues se convertiría en un mutante muy terrorífico para muchos mutantes ya sean del gen galáctico, cyber o otro tipo de mutantes más porque ni siquiera se podría decir que un tecnoforcer teniendo la misma velocidad que este mutante lo puede vencer fácilmente porque este mutante tiene todas las ventajas de ganar por el daño y por el debilitamiento que les va a causar a ciertos mutantes comenzamos hermanos con este orbe especial que aquí déjenme decirles algo pues obviamente que yo lo equiparía con un orbe de rapidez o fortalecimiento cualquiera de esos dos orbes pero me voy a ir más por el fortalecimiento ya que el rapidez hermanos pues va a ser algo muy absurdo poder equiparlo porque al fin y al cabo no va a cambiar en nada hermanos eso si tenganlo presente no va a llegar a ser un mutante con una velocidad de 5 o algo así por el estilo no nada que ver cracks sino que al fin y al cabo el fortalecimiento nos estará beneficiando de muchas maneras que eso si o si cracks nos va a dar muchísima ventaja en muchos pero en muchos de nuestros adversarios y en el siguiente orbe hermanos aquí está más que claro que yo lo puedo equipar con un debilitamiento pero me voy a abstener hermanos en este caso lo voy a estar equipando vamos a ver si encuentro los orbes y obviamente cracks lo voy a comprar tan solamente este tipo de orbes de recarga de nivel 5 ya que no quiero gastar mucho orito hermanos ya que no suele tener que digamos ataques de nivel 5 hermanos porque estos orbes me están costando 300 de oro y más que ya me compré lo que es la absorción de vida hermanos pues va a ser más de 1000 de oro que me estaría gastando en este tipo de orbes que eso si no me convendría mucho para mí y en el siguiente orbe cracks pues obviamente voy a estar equipándolo con otro ataque de daño de nivel 5 para que este tremendo mutante te esté quedando de esta manera y nos esté beneficiando en muchas de nuestras grandiosas batallas ahora si hermanos van a ver lo que pega este mutante en muchas batallitas del pvp y así estaría quedando este mutante hermanos con este tremendo daño loco que se ve demasiado pero demasiado abrumador cracks por lo menos yo calculo aquí sin mentirles hermanos casi casi estaría a punto de llegar a los 400 mil de daños pasa los 300 mil de daño hermanos si o si pero ahora si cracks vamos a ver que es lo que nos puede ayudar y beneficiar mucho en nuestras batallas y como ustedes ya sabrán hermanos pues este mutante dama del crepúsculo lo tengo equipado de esta manera hermanos ya que mayormente cracks hay que aprovechar el bug y la tremenda cantidad de vida hermanos que suele tener este mutante para poder equiparlo de esta forma porque ustedes como ya habrán visto en el video del día viernes hermanos este mutante nos ha servido perfectamente con esta grandiosa equipación con un orbe de vida y con full orbes de respuesta hermanos que hasta los mutantes sables pues obviamente recibían su merecido por este tipo de equipación y así cracks nos iremos a unas cuantas batallitas del pvp para deslumbrar junto con estos dos mutantes que sinceramente uno es sugernaut y el otro es muy cateclismático vaya no encuentro fallas en su lógica y estamos aquí hermanos en la primera batalla cracks y en esta ocasión acabo de traer a este mutante Gortable cruel ya que lo que quiero hacer hermanos es traer en una batalla a este Gortable cruel y en la otra batalla traer a la dama del crepúsculo y en la última batalla en donde se van a tener que deslumbrar perfectamente hermanos estarán los dos unidos más que nunca y si es que yo veo hermanos y si es que es posible traer a estos dos mutantes en uno solo lo estaré haciendo hermanos que miren esto cracks aquí tengo a puro mutante Thor que aquí está más que claro que aquí las dificultades de ganar no es que estén al 100% pero vamos a dar el intento hermanos ya que mayormente este crack se encuentra en una zona de farmeo y recordemos que en la zona de farmeo nos podemos encontrar con cualquier tipo de defensa lo que yo quiero exactamente es de que estos tres Thor se encarguen de matar a mis cazarrecompensas para que no les estén hostigando pero de primera se van a atacarlo a nuestro Gortawel Cruel y saben cuál es el punto a favor a esto hermanos es que nuestro Gortawel Cruel hermanos tiene un increíble fortalecimiento que ahora mismo cracks lo estaremos viendo cuánto de daño estará ocasionando a estos mutantes fortalecido al máximo y miren esto 455 mil es una completa barbaridad para estos mutantes Thor que de primera voy a bajar a este Thor de aquí cracks que obviamente no me va a resistir 455 mil eso está 10 de 10 con estos mutantes cazarrecompensas estaré bajando a cada uno de estos mutantes hermanos que no se me van a complicar para nada exactamente hermanos que aquí con este mutante cazarrecompensa lo que yo voy a estar haciendo cracks es tratar de siquiera hacerle un poquito pero poquitito de daño hermanos vamos a ver cuánto de daño lo hago perfecto hermanos que este Thor de aquí quizás me ataque a mi mutante Gortawel Cruel que me lo mata perfectamente que cerraremos con broche de oro hermanos con este increíble mutante como lo es el mutantito cazarrecompensa nos encontramos en la segunda batalla hermanos y miren esto cracks aquí tenemos a estos mutantes de aquí dos sirvanon ya el mutantito guerrero que vamos a chequearlo bien perfectamente hermanos al que tengo miedo hermanos es al sirvanon cracks porque acá nos va a estar haciendo un grandísimo daño a nuestro Gortawel Cruel pero aquí hermanos pues vamos a saber a quién nos va a matar está más que obvio que me va a atacar a nuestro mutante Gortawel Cruel ya que es el que tiene menos cantidad de vida que nuestro mutante Bella Dama del Crepúsculo y es por eso que tiene una tremenda ventaja lo que es este mutante la Bella Dama del Crepúsculo por tener la cantidad de vida que suele tener cracks que ahorita mismo lo que yo voy a estar haciendo vamos a chequear perfectamente voy a atacar de primera y sin pensarlo a este mutante de aquí hermanos perfecto 213 mil y vamos a ver cuánto de daño me suele ocasionar este mutante 121 mil y este mutante guerrero está en su versión platino y no me lo mate hermanos de por suerte me lo dejó a 10704 de vida hermanos eso no me la estoy creyendo yo ahorita mismo que vamos a cerrar con broche de oro con este grandioso y excitante mutante como lo es el mutantito Gortawel Cruel y estamos aquí en la tercera y última batalla hermanos y miren esto esta defensa de puro mutante pues hable cracks que aquí pues se nos va a complicar un poquito vamos a chequear bien las estadísticas de estos mutantes exactamente que quiero ver aquí hermanos a cuál de estos mutantes me va a beneficiar matarlo creo yo que voy a hacer un ataque triple y voy a atacar de primera a este mutante Big Boss que esperemos que el tag nos pueda ayudar en algo 11 mil de daño hermanos a nada cracks que 185 mil nada mal ese tremendo escudo que lo acaban de ocasionar a nuestro mutante pues Tecnoforcer hermanos que vamos a ver aquí me va a atacar directamente a este mutante Dama de Crepúsculo que aquí quiero ver si es que nuevamente el ataque triple me estaría beneficiando y no me estaría beneficiando para nada voy a matarlo de primera perfecto lo acabé de matar de primera a este mutantito de aquí hermanos que eso está más que perfecto y todo eso lo vamos a estar ocasionando con este mutante de aquí hermanos que lamentablemente pues no lo vamos a tratar de matar a nadie y un tremendo crítico loco lo acabó hermanos de matar al bárbaro que todavía nos mantiene en pie aquí y nos vamos a parar re duro con este mutante Urgan que así estaremos finalizando esta tercera batalla cracks y salimos sumamente invictos así que cracks quisiera que me comenten en la cajita de comentarios hermanos de qué opinan ustedes acerca de este mutante corta o el cruel el mutante más cataclismático quien tener el mejor daño en todo el juego y el mutante bella dama del crepúsculo hermanos que también es el mejor mutante en ser un mutante sugernote quien tener la máxima cantidad de vida en mgg cracks quiero que opinen en la cajita de comentarios hermanos con qué tipo de orbes lo estarían equipando hermanos y al fin al cabo mayormente con qué mutantes estarían llevándolos en sus batallitas del pvp y tú si tú te gustó la edición de este vídeo porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo vídeo y también no te olvides de compartir este vídeo en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye chau 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 chau